Así que tradicionalmente los servicios que estamos hablando sobre la parte médica, todo lo que son los que ha venido a través de los años en el proceso del mundo tradicional y también de los servicios coordinados como los hechos que describen, las fuerzas que puedan ayudar a todos los déficits que se han prescrito y los tratamientos, si podría decirse, que se han recomendado también. Y todos los servicios que están siendo, están estando disponibles basados en todas las regulaciones y todos los servicios y el sistema y también todos los proveedores que se estamos conectando con los centros regionales seleccionados y todos los puntos que especialmente se están mencionando en algunas áreas y que están determinando el volumen de los servicios que se están ofreciendo. Una vez que los servicios estén coordinados y autorizados, son los que tienen que, tenemos que evaluar todas las reglas y monitorear todos los servicios y todas las reglas que estén disponibles a todos los individuos, el progreso y de todos los reportes, las reuniones, las auditorías. Y también son responsables de que cada reunión, todo esté trabajando en su plano también. Y son responsables para hacer las decisiones de hacer en el DDS y que tengan la respuesta a todas las preocupaciones. La próxima diapositiva también estamos hablando sobre la autodeterminación como programa. Es también, es originalmente un programa con servicios que es específicamente para individuos que están manejando todos los servicios como a un equipo, asegurándonos que estén sabidos de cuál tipo de servicios o qué metas son las que están enfocándose y que tengan que ver en ese servicio, no solamente en los déficits también. Es enfoquen en las habilidades y las metas que tienen en venta y que puedan identificarlas en algún momento para señalarlas como se puedan identificar por individuo. También podemos decir que estos servicios son, estamos hablando como los vendedores y todos los servicios como los, como vendedores. También podemos incluir a mujeres que pueden dar ese servicio, proveer ese tipo de servicio. Y puede ser de una forma tradicional o de una forma no tradicional. También podemos resaltar ese tipo de autodeterminación y como apoyo. Y cuánto, cuánto es ese tipo de servicio que se necesita. Y también los individuos que están apoyando en este tipo de equipos. Gracias. Gracias.